Y ahora el tema de nuestro especialista, Joseph Origian, es... Modelo de negocio. Así es. Bueno, contanos un poquito de esto y vamos a tratar de entenderlo. Vamos a hablar fácil. Ahí está, me gusta. Todos me dicen, bueno, Fer, hablame fácil para que lo entienda bien. ¿Qué es modelo de negocio? Básicamente, ¿con qué gano plata? Me gusta. ¿Qué hago y qué no hago para ganar plata? Muchos tenemos ideas, proyectos, emprendimientos. Pero, ¿qué es lo que nos hace ganar plata? ¿Con qué hacemos la diferencia? ¿Con qué agarramos el cliente? O, otra cosa, ¿con qué es lo que el cliente nos paga? El cliente nos paga por algo. Por una distribución. O porque tenemos una plataforma, entra a Mercado Libre y tiene una plataforma. La plataforma cobra. ¿Por qué generamos tráfico? O porque tenemos un modelo de suscripción, como Netflix o como Spotify. O porque tenemos un valor agregado. Estamos haciendo una entrega. Estamos haciendo un diferencial. O imprimimos algo en 3D. O porque tenemos costo. Compramos muy barato. Entonces, compramos muy barato, vendemos muy barato. O porque están los comentarios del cliente, como TripAdvisor. O como la transacción. Son muy rápidos para hacer transacciones. O tengo una patente. O si no, tengo un modelo de publicidad. Y ahí me detengo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría dice, no, voy a ganar plata con publicidad. ¿Qué sabés vos de publicidad? ¿Alguna vez estudiaste publicidad? ¿Conocés publicidad en las redes sociales? ¿Conocés lo que es vender publicidad en Internet? ¿Cómo se vende hoy publicidad? ¿Cómo se gana publicidad con click, derivación, generación de tráfico? Bueno, este es un tema que nos retrotrae a qué es el modelo de negocio. El modelo de negocio lo tengo que conocer. No conozco el modelo de negocio. Me invento en el modelo de negocio y finalmente no puedo entregar la pizza. ¿Por qué? Porque de pizza no sé nada. Muchas veces creemos que sabemos hacer una pizza, pero en el momento de entregarla, no la sé entregar. Soy muy bueno adentro de mi casa, pero me pagan para que la entregue. Y esto, la gente dice, pero la verdad a mí me gustaría aprender. ¿Qué puedo hacer para aprender de mi modelo de negocios? Empezá de cero. Fijate lo que vos no sabés. Fijate lo que necesitas. Fijate a quién socio tenés que tener. Fijate con quién vas a hacer una alianza. Porque hay cosas que tu negocio, en este nuevo mundo, 2.0, 3.0, 4.0, pongan el número que ustedes quieran. En este modelo de negocio, en este mundo de negocio, las cosas cambian. Y la propuesta de valor que mi cliente, mi segmento va a tomar, la va a tomar porque yo pude entregar la pizza, la suscripción, la publicidad y pude generar valor agregado para que los demás paguen por eso. Estudienlo y póngase en forma. Voy a hablar, te voy a tirar la frase polémica de la semana, por supuesto, fue la de Marcos Peña, que dice que la gente no entra a los locales porque compra online. Así es. Así es.